Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 18 de junio Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo, capítulo 28, versículo 20 Creo que cada vez es más difícil para los predicadores predicar la Palabra de Dios en su totalidad. Hay tantos especialistas, ocupando el púlpito de nuestros días, que lo que necesitamos es sólo la predicación y la enseñanza sencilla y directa de la Palabra de Dios. En la fe cristiana hay dos principios importantes, la omnipresencia y la inmanencia de Dios. Omnipresente significa que Dios está en todas partes. Inmanente significa que Dios lo penetra todo. La omnipresencia y la inmanencia de Dios son doctrinas cristianas comunes que se remontan al Antiguo Testamento de los judíos. Lo que esto significa es que Dios está en todo, incluso aunque Él contiene todas las cosas. Me gusta ilustrarlo con la imagen de un cubo sumergido en el océano. El cubo está lleno de océano. El océano está lleno en el cubo. Pero también el cubo está en el océano que lo rodea. Es la mejor ilustración que se me ocurre de cómo habita Dios su universo. Y sin embargo, también el universo habita en Dios. Dios está en mí y yo estoy en Dios. Y aunque no puedo llegar a entenderlo, en realidad puedo aceptarlo, creerlo y confiar en la sabiduría de Dios. En este frío corazón, oh, dígnate encender. El fuego de consagración renueva tú mi ser. Desciende, presto al corazón, consolador y luz. Desciende a mí, precioso don enviado por Jesús. Amén. Isaac Watts Oremos Precioso Padre Celestial, tu naturaleza está mucho más allá de mi comprensión. Te alabo porque estás en mí y yo en ti. No entiendo cómo puede ser eso, pero puedo aceptarlo y creerlo. Y eso hago. Amén y Amén. 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 Gracias por ver el video.